¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol del Puerto de San José! ¡Gol! 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 el centro libro de parte del equipo de los leones aquí viene el deporte porque se te siente que el primer defensa viene metiendo el sector guarda el mundo del deportivo marquense del cuadro de los leones vino el deportivo marquense en este momento con este que fue el cordón puerto de san jose estamos prácticamente a seis minutos seis minutos de terminar la primera parte aquí viene el puerto de san jose intenta meterse que el remate y la penota está en el fondo del puerto de san jose gol del puerto de san jose gol al mandar el balón al fondo no han sido muchos minutos que ha esperado el puerto de san jose aquí viene el deportivo marquense en este momento viene el remate salió muy bien abner húmeda para enfrentar la humanidad del jugador samuel garrido en este momento se la sacaba muy bien aquí viene ahora el puerto de san jose buscando ahora hacia el frente intentar meterse intentar meterse delante del marcador le cae el puerto de san jose la hizo que traje el remate y la penota al fondo gol 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 del puerto de san jose gol gol del equipo porteño aparece en este momento como balde de agua fría precisamente el jugador estando por la derecha viene torres atención le puede pegar ya se quitaba la marca pero muy bien recompone la defensa del deportivo marquense con el remate sigue el peligro para el deportivo marquense mete centro que venga cordón en este momento viene apareciendo el guardameta vendrá el cuadro león con jugada de peligro viene levanta al centro viene el cabizazo se va otra vez perdida la pelota a los jugadores ahora si viene el centro quema aparece para el cabezazo viene el cierre de festivo del deportivo que se la pelota está en el punto gol 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 del puerto de san jose gol 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 en este momento de Henry Torres aparece luego de un mal despeje de la zona defensiva del deportivo marquense la pelota quedó a la deriva frontal viene este jugador la empalma con su pierna derecha nada que hacer jugadores viene el árbitro da la autorización viene el remate levantando la pelota pero antes muy bien despeja la zona defensiva del puerto de san jose la intenta recuperar el deportivo marquense trailing la hicieron por abajo intenta meter Kevin Elías viene el cabezazo la pelota se fue cerquita cerquita cerquitita del arco en cualquier momento el árbitro dirá que no hay tiempo para más en cualquier momento el árbitro dirá ahora si ya lo hace se lleva el silbato a los labios cruza las manos y dice señoras y señores no habrá tiempo para ningún minuto más se termina el partido en el estadio Vicente Areva